Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexi, aquí estoy jugando a Pokémon Platino y en este episodio vamos a conseguir la Grisosfera en la Cueva de Retorno. He de deciros que en la Cueva de Retorno podéis atrapar a Giratina después de haberos pasado la liga si os lo habéis cargado en el mundo de distorsión. Y otra cosa más, que dentro de la Cueva de Retorno, bueno, os voy a explicar una cosa, a ver. Primero de todo, tenéis que tener treparrocas obligatoriamente y debéis de... bueno, no es obligatorio, pero deberíais de llevar un Pokémon que tenga a despejar. Bueno, aquí me había olvidado ponerle treparrocas a mi Byvarell, si ya pensaba que tenía todas las emeos por el nombre que tenía, porta emeos. Y por cierto, ese vídeo he decidido grabarlo con Desmume y ahora comentarlo por encima. Así se ve con una velocidad más adecuada. Bueno, le pongo treparrocas en lugar de pistola a agua, que es básicamente, fue un ataque inútil porque va a llevar el... No sé, no lo aprovecha nada bien. Ponerle treparrocas a los otros ataques me parece más agradable. Pero bueno, da igual, a fin de cuentas, solamente es... para buscar las emeos. En fin. Nos dirigimos hacia la Cueva de Retorno y os voy a explicar una cosa. Si no está Giratina en la Cueva de Retorno, o sea... Si habéis atrapado a Giratina en el mundo de distorsión... O si os lo habéis cargado y lo habéis atrapado aquí... O en Pokémon Perla y Diamante, si ya lo habéis atrapado... Bueno, en fin, que si no está, pues podréis encontraros objetos en el lugar donde debería de estar Giratina. Si llegáis a él, habiendo atravesado menos de tres alas... Bueno, tres alas... Conseguiríais una tela terrible. En cuatro... Bueno, de cuatro a quince hueso raro. Y dieciséis treinta... De dieciséis a treinta, mejor dicho... Sería... Un polvo estelar. Si atravesáis más de treinta salas... Volvéis al principio... De la Cueva de Retorno. Y bueno, como podéis ver, aquí no se pueden aguantar los polvos salvajes. Y... Y otra cosa más, que... Si entráis a una habitación por una puerta y luego falís por esa misma puerta... Volvéis al principio de la Cueva de Retorno. Y bueno, yo hice este puzzle un poco a voleo. Tengo entendido que las rocas indican algo. Pero es que no lo entiendo muy bien. La verdad. Yo como entré por... La puerta de la izquierda... Y las de arriba y abajo tienen ahí esas rocas... Decidí salir por la derecha. Y seguí... Haciéndolo. Bueno, ahí hay un pilar. El número de arriba es el número de pilares que habéis visto. El número de abajo es el número de habitaciones por las que habéis pasado. Pero esto de las rocas es que no lo entiendo muy bien, la verdad. No lo entiendo muy bien. Yo entiendo que... Si una puerta es difícil de acceder, es posible que sea por ahí. Eso es lo que yo entiendo, ¿eh? Lo que yo he entendido. Lo que yo he entendido, lo recalco, ¿eh? Lo más seguro es que me esté equivocando. Es que es un poco lío. Todo esto, pero bueno. Aunque me parece que he acertado porque he llegado aquí a otro pilar. Dos pilares... Once habitaciones. Si pasas de las 15, ya olvídate de conseguir una Tera Terrible. Y bueno, aquí sale otro Hunter. Por lo visto, ¿qué no sale en Pokémon de un nivel tan exagerado como en Pokémon Diamante y Perla? Aparecen unos Pokémon de unos niveles altísimos. Si es que te ves a ver Pokémon de nivel 66. ¿En serio? ¿Pero qué pasa? Aquí la gente... Aquí los están tomando, cogen... Atrapan Pokémon, los entrenan y los dejan por aquí sueltos, ¿o qué? Es que, madre de Dios, vaya nivel. Bueno, aquí... Aquí las rocas no me indicaban de nada. Decidí bajar... Y... Aquí decidí ir por esta dirección. Fui un poco a voleo, la verdad. Es un poco difícil de entender. Y como podéis ver, no hay que romper las rocas. Siempre queda una pequeña salida. Y bueno, por este punto yo creo que ya había pasado... Las... Las 15 habitaciones. Antes de llegar al 30. Porque si llegas... Si pasas el 30, vuelves al principio. Detrás de tres pilares. Camino al sueño, creo que era. Es que he leído algo así. Pues sí, detrás de tres pilares. Porque después de ver el tercer pilar tienes que ir hacia abajo. Veis, tres pilares. Detrás de ese tercer pilar, aquí estamos. Donde debería de estar Guilletina si nos lo hubiéramos cargado. Como hemos pasado de las 16 habitaciones, encontramos un pueblo estelar. Allí donde... Veis, espada de la vida. Un lugar donde dos mundos se unen. Esto venía en Pokémon Diamante. Y ahora, en Pokémon Platino... Sí, efectivamente. En este lugar dos mundos se unen. Porque desde aquí podemos acceder al mundo de distorsión. O lo que queda de él. Y por cierto, fijaos, ¿eh? Aquí tenía... Aquí tenía 72 horas y un minuto. Se supone que aquí el tiempo no fluye. Se supone. Pues vais a ver cómo sí que fluye. Vais a ver. Aquí el tiempo pasa. Y las cosas. Es que aparecen, desaparecen. Es un lugar un tanto peculiar. Y aquí podemos encontrar una griseosfera. Y ya no hay nada más. Bueno. Pero de todas maneras, lo de la cueva de retorno es que lo de las piedras y las habitaciones... No lo entiendo muy bien. La verdad. Por eso digo que tampoco me ha dado mucho caso. O sea, bueno. Como podéis ver, aquí ha pasado un minuto. Tengo que no me hagáis mucho caso. Y le estoy diciendo lo que yo he intervido sobre... Por el mundo de distorsión. Pero bueno. Joder. Sobre la cueva de retorno. No sobre el mundo de distorsión. Bueno. Aquí tenemos al final... Después de tanta cosa... Joder. Si ya se consiguen objetos en Pokémon Platino. Aquí tenemos la griseosfera. Entramos aquí... A la cueva... A la cueva de retorno. Volvemos al mundo de distorsión. Aquí volví a entrar para ver si después de coger la griseosfera cambiaba algo. Pero al final... Al final fue todo igual. Decidí hacer un pequeño corte porque... Así que entra una pérdida de tiempo. El mundo de distorsión es que está igual. Pero bueno. Entramos. Perdón. Salimos del mundo de distorsión. Y llegamos... Y llegamos... De vuelta... A la cueva de retorno. Tres pilares. Sí. Es que lo de camino al sueño no viene aquí. ¿Me suena haber leído algo de camino al sueño en alguna parte? Bueno, volamos. Con nuestro... Eftraivia. Y ya estamos aquí en el centro Pokémon de Ciudad Pradera. Bueno, lo de los pilares... Camino al sueño... No sé, pero bueno. Que sea como sea. Se entiende bien lo de nuestros pilares. Y aquí tengo a mi giratina con el nombre épico. Gelatina. Es que no sé por qué, pero el nombre me recuerda putamente a Gelatina. Me recuerda putamente a Gelatina. En serio. Bueno, le damos la griseosfera a nuestro giratina. Y como podéis ver, automáticamente cambia su forma. Origen. No, perdón. Es un... Sí, sí, es que me estoy liando. A ver. Esa es su forma origen. Que tiene la evitación y es más ofensivo. La forma alterna es la forma que conocíamos en Pokémon Diamante y Perla. O sea, en la que estaba cuando nos acabamos del PC, básicamente. Bueno. Aquí quise hacer una prueba. A ver si al dejar a Gelatina en el PC... Pues... Regresaba a su forma normal. Pero vi que no. Vi que no. No sé por qué me sonaba que volvía a su forma original. No sé, será que ahora estoy con Rubio Mega y pasa eso con Juppa. Quizás sea eso. Y si le quitamos aquí la grisosfera, ya veréis lo que pasa. A ver, primero vamos a poner a Espectro en nuestro equipo. En lugar de esta ley, ya. Ahora, le quitamos el objeto de la gelatina y automáticamente cambia de forma. Así. Sin más. Como podéis ver aquí, el gelatina es más Bulky. Es que su forma de origen nos viene un poco más ofensiva. El original es, pues, Bulky. Es uno de los Pokémon más Bulky que hay. Aquí... ¿Cambia? Y aquí al quitarle la grisosfera vuelve a cambiar. La forma alterna tiene presión, mientras que la origen tiene la habitación. Lo que no me gusta en la forma de origen es que tenga que depender de un objeto. Y no pueda llevar restos. Eso es lo que no me gusta, pero bueno. No está mal. En fin. Con esto se termina el episodio. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!